Gracias por ver el video 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 Y bueno Estaban las casas Y bueno Y bueno Y bueno Nosotros estamos exigiendo Gracias por ver el video Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno o sea, dándoles el beneficio de la duda todavía que llegue el primero de enero, el día que ni siquiera trabajan los periódicos ni siquiera salen los periódicos, es muy sospechoso que también los trabajadores estén entrando del otro lado pero bueno, entonces tomaron los otros predios y los empezaron a demoler y hasta hasta abril el año pasado empezaron a talar arros y este ya hasta hace poco fui, en febrero o sea, yo en julio más o menos acabé el documental y en abril como que paré el registro y en febrero, hace poco que fui, ya empezaron a hacer los túneles en estas áreas protegidas y bueno esa es un poco la cronología de la obra, la han estado poniendo a base de violencia han negado el diálogo totalmente el Frente Amplio que es la ocupación donde se encargó de llevar un poco la resistencia al proyecto siempre lo que estaba exigiendo era que el gobierno del estado federal se sentara a dialogar la obra porque no tenía sentido estar dialogando una obra que se está construyendo entonces ellos eran lo que estaban exigiendo hasta allá después yo tengo muchas diferencias por cómo empezaron a llevar su lucha pero eso es otro tema ahora el análisis de la obra este la obra yo creo que o sea principalmente podemos verla tres enfoques que yo no soy ningún experto pero te puedo contar como lo que estuve escuchando en investigación y demás sí hay una crisis de hay una crisis de movilidad en la ciudad sí es cierto pero hay este tipo de medidas también con el segundo piso o sea la ampliación de el aumento de la capacidad vehicular de la ciudad no es una solución o decirlo es solo es una es una solución a medida en un plazo o sea el estar aumentando la capacidad vehicular de la ciudad solo propisa que haya más coches menos áreas verdes una calidad de de aire y menor disponibilidad de agua y más si esto implica estar atravesando los únicos bosques que quedan en la ciudad ahora a mí se me hacía yo al principio no creía que Marcelo Abra pudiera estar haciendo esta obra porque va en contra de todo su discurso o sea niega todo su discurso de ecologista y también investigando y checando todos los discursos que tiene en foros internacionales esa es la oposición que la adopta que exige dinero de fondos internacionales o sea y no lo pide lo exige entonces este tipo de ejemplos o sea también como lo que estuve viendo aquí en el marco de Estados Unidos o sea yo creo que muestran la verdadera naturaleza de nuestros gobernantes que si la había fabricado debían estar en la cárcel o sea así es siempre pero bueno desde el punto de vista urbanístico no se sustenta no se sustenta la obra además de que es privada o sea de que va a costar un montón de dinero o sea imagínense gastar 60 pesos para pasar una calle todos los 10 o sea nadie no puede usar camiones que están transportando material o sea no resuelve no resuelve la cuestión de movilidad y trae muchas consecuencias terriblemente a la mina o sea a la ciudad y además y ahora este esta obra ha violado cualquier ley que ha podido y cualquier derecho humano que ha podido o sea el derecho a la vivienda el derecho a la información el derecho medio ambiente sano etcétera o sea mientras más le busquen o sea más le van a encontrar a la obra ahora la ciudad de México es lo máximo o sea eso también lo dicen en cada discurso es la ciudad más grande de México tenemos la pista de hielo más grande tenemos el árbol de la Navidad más grande el nacimiento más grande todo lo más grande es lo máximo esta ciudad yo creo que esta obra es la obra más irracional y más integral de todo eso me puede pero está en buena competencia con otras que no es ningún motivo de orgullo para el gobierno de esta ciudad ahora eso es un poco el bosquejo de lo que fue la Supervía también la Mariana Contreras está es es un relajo la Mariana Contreras es muy grande y el tejido social la verdad está muy está muy deshecho o sea también con lo que decía Mina de los años 70 aquí tengo unos datos de crecimiento de la Mariana Contreras de la Mariana Contreras o sea en el 70 había 75 mil habitantes en el 80 había 137 mil o sea ahorita hay 220 mil habitantes o sea y estos patrones están básicamente en cualquier delegación que sean sustentables es otro tema ahora bueno poniendo un punto poniendo un punto y aparte al tema de la Supervía les quería mencionar el marco en el que está inscrito la Supervía en el que está un poquito más rápido en los 50 la mayoría en los 50 se acabaron de entubar la mayoría de los ríos que quedaron de la ciudad porque se creían que eran pocos infecciosos la industria está creciendo y también la población está creciendo todos los desagües iban a los ríos entonces era esperarse que un río fuera un poco infeccioso o sea fuera un lugar un poco limpio y un lugar fácil de enfermarse etc entonces la decisión que tomaron para resolver esta cuestión no fue limpiar las aguas sino fue entubarlos entonces después de entubarlos los convertieron en calles la ciudad creció encima de ellos y ahora pasamos todos los días en estos coches en nuestras bicis o caminando o en nuestro bus o sea pasamos encima de ellos entonces esta ciudad o sea podríamos decirlo desde la conquista o sea esta ciudad tiene una esencia enorme de lucha en contra del agua o sea y o sea no sé ustedes pero yo tomaba agua todos los días entonces me hace una o sea una 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 aberración o sea entonces es una aberración es un error que se sigue cometiendo entonces este eso eso es los encuentros o sea le cambió la cara a la ciudad y la ciudad creció sobre este modelo de generación del agua ahora se nos vienen cosas encima como la cuestión de la crisis ambiental el cambio climático o sea como ahorita lo podemos ver o sea hace un calor el día y la noche o sea ahorita no debe estar lloviendo o sea vienen cambios duros ¿no? y ahora la supervía el plan engloba la supervía que es el autopista urbana de cuota entonces el autopista urbana de cuota se va como desde Toluca baja en la supervía y llega o sea por el segundo piso periférico llega hasta Cuernavaca ahora ese es uno y ese lo está haciendo el QD ahora el estado de México está haciendo el arco norte lo está haciendo por arriba ahora ese es el estado de México ahora por abajo y ese es el gobierno federal quien va a hacer el arco sur entonces el arco sur va a atravesar Mariana Contreras Tlalpan Xochimilco y Micbata o sea que es las últimas zonas verdes que le queda a la cuota entonces o sea es fácil ver el anillo a donde quieren que crezca la ciudad la mancha urbana y eso prácticamente une la mancha urbana del DF con una estela de ciudades que le quedan alrededor o sea Peruca ya está corto con la vaca igual Pachuca o sea nos estamos pegando en un monstruo enorme de concreto y totalmente sustentable para que toda el agua que viene la mayoría del agua que viene de la Ciudad de México viene del EMA de Cuxa Mala el único plan de la Conagua es buscar otra fuente de agua entonces todo el agua que nos cae del cielo o sea todo el agua que nos cae del cielo y se mezcla con nuestras calles que ya o sea este era un drenaje entonces se vuelve totalmente sustentable y cuando se inunda se sale y llenan las calles de agua con cara entonces y si no de todos modos cuando caen ya tenía 100 encima o sea tenemos sustentabilizado totalmente el agua ahora bueno ya para dar un poco rápido este la para dar mi conclusión acerca de estos dos temas este el crecimiento de la ciudad el crecimiento al infinito de la ciudad o sea yo les quería plantear que bueno este bueno hoy cumplió un año y o sea yo creo que si me va bien o sea si me va bien o sea cumplo más o menos el periodo de vida que debería estar estimado por medio o sea podría estar muriendo en el reloj de los 50 no sé el 2050 entonces creo que sí es importante empezarnos a plantear cómo es la ciudad en la que queremos vivir y el problema que los problemas que están con los que nos va a tocar este con los que nos está tocando vivir la ciudad y cómo los vamos a cuidar o sea y también pensar que la ciudad no es este no no tiene o sea la ciudad no tiene procesos irreversibles o sea nosotros podemos actuar encima de la ciudad y yo no quiero o sea yo no quiero llegar al 2050 y ver que no sea nada y que la ciudad sigue el mundo largo y me gustaría ver o sea sé que el mundo va a cambiar mucho en este tiempo que yo viva y en el que todos los que vamos a estar viviendo pero espero que ese cambio también sea para bien ¿no? entonces o sea porque si sigue creciendo así la ciudad o sea va de todo colapso o sea ya hay que haber crecido de una vez o sea está jabón está jabón el pedo o sea si la mancha de la ciudad o sea crece hacia el rato norte la autopista urbana y todo eso es todavía cada vez más insustentable o sea la ciudad no está produciendo nada no llega todo de lejos entonces estamos o sea en o sea si se digamos tolerativo o o o menos bajo autoestima las ciudades yo la llamaría que tengan un metabolismo un metabolismo parasitario o sea sacamos sacamos algo de fuera sacamos comida de fuera y todo lo sacamos en basura entonces o sea también este tipo de obras o sea me parece de megaproyectos me parecen muy importantes de las luchas que se han impedido contra ellas porque son el principio y en el caso de la supervía y la margen de la contreras es de tal importancia ese punto porque ahí está el último río vivo de la ciudad que es el río de Magdalena entonces por ahí también se puede empezar pero pero bueno hay que hay que ver hay que estar informados de estas luchas y hay que empezar a a relacionarnos con nuestras comunidades porque las cosas se vienen no es tan lenta bueno gracias gracias no sé qué de 10 no sé qué de 10 son cuatro Gracias.